Mañana, en Mirada de Mujer, él regresó. O sea, que si Rosario y tú tuvieran problemas, tus hijos serían perfectos, ¿no? Francisco, si ustedes se separaran, tus hijos se hundirían más todavía, ¿verdad, compadre? ¿Eh? ¿Se atascó mucho? ¡Eres tú el que le da la maldita del hogar! ¡Eres tú el que se la da el que se la vete, ¿verdad? ¡Maldito! ¡Eres tú! ¡No! ¡Mirada que la invita! ¡Ya! 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 Mirada de Mujer, el regreso, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.